El debate al interior de la Asamblea Nacional en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y el veto presidencial último está también en el tapete de discusión de distintos sectores. Las preocupaciones se mantienen sobre el tratamiento que se está dando a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Varias son las inquietudes que hay en torno a aquello y justamente para hablar sobre este tema nos acompaña ya aquí en nuestros estudios la doctora Carolina Ávila. Ella es catedrática universitaria. Ella es docente de la Universidad de la SUAI en el área de la comunicación social. Doctora Ávila, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Quizás uno de los temas que quedó pendiente que ha sido motivo de una serie de debates y de discusiones tanto dentro de la academia como por parte de quienes ejercen el oficio o los distintos oficios de la comunicación es el famoso artículo 5 que tiene que ver con las características o las condiciones de la comunicación. Si es un derecho público, debe ser un derecho humano o es un servicio público. ¿Cuáles son los análisis que tienen ustedes respecto de este tema? En la última ley de comunicación se consideraba a la comunicación como un servicio público. Fue motivo de debate, se ha mantenido en los últimos años. Fue una de las propuestas de reforma que hizo el gobierno nacional. No sabemos a la final qué mismo ocurrió al interior del debate en la Asamblea Nacional, pero este artículo no fue modificado y ahora nuevamente el presidente de la República solicita que este artículo sea modificado y al parecer tendría que ser a través de una reforma. Muchísimas gracias por la invitación, querida Rosana. El tema del derecho o el servicio creo que está más concentrado en un aspecto ideológico político que en un aspecto académico. Entonces, ahí habría que quitar de alguna manera o ponerle en secciones, diremos así, al análisis, ¿no? En el aspecto académico que es el que en este momento me compete, diremos así, nosotros quisiéramos entenderle el servicio de la comunicación precisamente como el concepto anglosajón de public service, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno ha visto televisión por pago, ¿no es cierto?, televisión por cable o por satélite, se puede acceder a otros servicios de televisión provisto, por ejemplo, por el Estado, en el caso de la BBC en Londres o la radio RTV en España o el caso de PBS en Estados Unidos y, de hecho, siempre se utiliza el servicio público de comunicación. Pero, ¿por qué se le conoce como public service? En términos, insisto, anglosajones, es porque lo que hace es que el gobierno, no, el gobierno, perdón, el Estado como tal, ¿no es cierto? El Estado ofrece ese servicio a partir de una suerte de, primero, concesión del espectro radioeléctrico, financiamiento, ya sea con fondos públicos. Esos fondos pueden venir de diferentes maneras, por ejemplo, en el caso de la BBC, cada persona que tiene un televisor en casa tiene un fin, ¿no es cierto?, lo que tiene que pagar en el caso que se hace en Estados Unidos es diferente, sin embargo, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, es una provisión pública de, en este caso, el servicio de la comunicación. ¿Qué es lo que sucede en el caso ecuatoriano más específico? ¿No? Es que se entendía y se sigue entendiendo porque hay ciertas cosas que no han cambiado todavía, se entiende que la comunicación no puede no tener un contrapoder, no puede no contar con una suerte de regulación. Y este concepto también es compartido en algunos aspectos también en la academia. El desafío es, entonces, ¿quién o qué debería ser ese contrapoder? Entonces, para poder ejercer esa regulación a la comunicación, utilizan el término servicio público en el sentido en el que debe haber esta regulación y esta regulación le correspondería entonces al Estado, dado que es un servicio público. Una cosa es tener el agua como servicio público bajo estos parámetros, o la luz, o qué sé yo, las mismas telecomunicaciones. Pero cuando se trata de la comunicación, de la información, del acceso a este servicio, vaya por decirlo en términos de los que estamos ahora utilizando, el Estado no ha sido, al menos en estos 10 años, no nos ha demostrado ser un buen regulador. Y ese es uno de los problemas que tenemos acá en nuestra región en general, pero no solamente le pasa a Latinoamérica. Justamente a partir de esto fue que se creó la Superintendencia de Información y Comunicación y se crearon otros organismos, como es el Consejo de Regulación, quien un poco estaba a cargo de establecer las políticas bajo las cuales debería regirse la comunicación y los medios aquí en el país. Bueno, acabamos de pasar previo al corte una nota de lo acontecido con la Supercom, el tema de lo ocurrido con la ley, las sanciones a los medios de comunicación, y quizás ese proceso, ese camino hasta el día de hoy es lo que ha motivado la exigencia de que efectivamente se reforme este. Ahora nos preguntamos, ¿la comunicación es inherente al ser humano? ¿La comunicación está en el ser humano desde su nacimiento? ¿Cómo debemos entenderle ya a la comunicación, no en sí misma como esa comunicación humana, sino lo que decíamos hace un momento, los distintos oficios de la comunicación, estrictamente el periodismo y, bueno, el tema de la publicidad también, que es otro de los temas que ha generado preocupación en las reformas, en el artículo 98, me parece, sobre el hecho de proteger la producción nacional? ¿Pero cómo debemos entenderle en este caso a la comunicación y si en este contexto realmente necesitamos que alguien nos regule o podemos creer y confiar en la autorregulación? Es una muy buena pregunta, Rosana, porque de hecho no tengo la respuesta todavía. Y creo que no existe tal respuesta de manera, diremos, tajante, ¿no? Porque, como ya lo dijo Jarabe de Palo, lo digo siempre en mis clases, depende, ¿no? Depende de mucho contexto. ¿De qué depende? Depende el contexto de la cultura de comunicación, inclusive de la cultura política que tienen los países, ¿no? Yo me imagino en Inglaterra la autorregulación puede ser mucho más viable que en el caso ecuatoriano. Una suerte de autorregulación es lo que ha sufrido el diario The Guardian por algunas de las noticias que por fuentes irresponsables que no han sido contrastadas, por ejemplo, han publicado y han tenido la crítica fuerte de su misma audiencia y de los colegas, ¿no? Alguna vez comentábamos sobre quiénes son los principales críticos o como periodista, ¿qué crítica es la que me preocupa más? Eso sí se ha estudiado. Entonces, está medido que a los periodistas les preocupa mucho la crítica de sus pares, de sus colegas. El periodista del universo anda leyendo el expreso y ve qué es lo que salió en el expreso y qué es lo que saqué yo. A ver, ¿cómo me fue? Lo mismo sucede con el diario El Comercio, el diario El Telégrafo, se comparan entre sí. Créame que el Mercurio y el Tiempo se andan comparando también. Inclusive dicen, bueno, pero es que es un formato más chico que el nuestro. Se justifican las omisiones o no, ¿no es cierto?, de información. Incluso nosotros como lectores, si tenemos acceso a más de un medio, también los comparamos. Entonces, la primera preocupación que tiene el periodista es, ¿con quién me comparo? Con mis pares. La segunda preocupación que tiene el periodista es, mis mentores, ¿qué dicen de mí? ¿Cómo me leen? ¿Cómo me ven? Y ahí, por ejemplo, periodistas consagrados son referentes. Profesores son referentes. Entonces, un periodista que emite una opinión, ¿no es cierto?, y ve que su profesor tiene otra idea, se va a preocupar. Entonces, hay esa comparación. En esos mentores también están, por ejemplo, los editores generales. Cuando hay un respeto por el editor general, el periodista tiene un ambiente diferente de trabajo en donde no va a ceder a las presiones, porque existen valores superiores a presiones comerciales, políticas, laborales, porque también les pasa. Y que dice, no, no, yo prefiero tener el respeto de mi editor y no caer en una situación. Y ahí nos entra una duda y quizás es, y bueno, y en estas preocupaciones de los medios y de los periodistas o de quienes ejercen la comunicación, ¿dónde quedan los ciudadanos? Bueno, esa es una interesante pregunta. Nos preocupa, nos estamos preocupando por los ciudadanos, por nuestra audiencia. El tema es, yo te ponía simplemente en prioridades, ¿no? Entonces, y claro, la de la audiencia es una que va más de la mano con el ego personal del periodista. Si yo soy un periodista respetado, creído, ¿no es cierto?, cuya opinión es considerada como una ecuánime, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra la audiencia como una variable de consideración. Pero no tanto por lo que la audiencia diga, sino a veces es por lo que me respeta el criterio, ¿no? O sea, ¿cómo quedo yo como periodista? Decía todo este análisis de a quién le creo, porque de eso depende la autorregulación. Entonces, si esos elementos de a quién le creo están bien fortalecidos, muy constituidos, las salas de redacción debidamente protegidas de estas presiones, que ya la Pamela Schumacher, una de las autoras que trabaja en estos temas sobre qué, cómo se construye una noticia en el fondo, comienzan ya a organizarse mejor, diremos así, estas rutinas periodísticas, de manera que se protege la sala de redacción de toda esta contaminación, funciona la autorregulación. Mi pregunta es, ¿qué sala de redacción en el Ecuador tiene ese nivel de protección? No, muy pocas, muy pocas. Yo admiraba mucho la sala de redacción de diario El Comercio, por ejemplo, porque había políticas muy claras. Y si usted le revisa la página web, sobre todo en época de la Guadalupe Fierro, había, no, Mantilla, perdón. Hay otra Guadalupe que es la de la UNP, ese es Guadalupe Fierro. En la Guadalupe, Mantilla, en el caso de la familia Mantilla, cuando lo, había presiones políticas sin duda, había agendas políticas sin duda, sin embargo, se preocupaban mucho por diferenciar, recuerdo, por ejemplo, el sector publicitario del sector periodístico informativo, entonces, y ellos tenían muy claras las políticas al respecto. Entonces, bajo esa premisa, una autorregulación, en este caso del medio, cuando está institucionalizada políticas, un código ético debidamente difundido, apropiado, ¿no es cierto?, socializado, no habría dificultades en una autorregulación. Pero no es así la realidad. Recordemos justamente hablando de la autorregulación, las prácticas que podrían o deberían ejercer los medios de comunicación. Quizás se me ocurre pensar en esta figura de la defensa de la audiencia, a los defensores de las audiencias, que si bien se implementó en la ley orgánica de comunicación, me parece que sí, esta ya fue una figura que, si no estoy equivocada, hace unos 20 años ya la empezó a practicar diario hoy. Diario hoy tenía, claro. Diario hoy, ya hace unos 20 años, sin duda, ya tenía. Fue quizás uno de los primeros medios que aplicó esta figura, que luego hace cinco años creo que tiene la ley orgánica de comunicación, fue incorporada. Entonces, quizás nos preguntamos si los propios medios son quienes deberían buscar estos espacios de defensa hacia sus propias audiencias, hacia los ciudadanos. Y para apoyar esto está la justicia ordinaria, digamos. Debemos entonces tener una superintendencia ahora con el cierre de la superintendencia de comunicación y sobre todo estos elementos que le permitan una defensa a los ciudadanos, a las audiencias. Bueno, yo he sido siempre crítica de la superintendencia de comunicación. Pero de la existencia de una superintendencia o de la superintendencia, cómo operó y cómo funcionó. No, no, nunca estuve de acuerdo con la superintendencia desde que partió el documento inicial del 2013. No concebía esa idea. Sí había una coordinación, el CORDICOM, diremos así, estaba creado y me parecía una muy buena idea si estuviera bien llevado, ¿no? Pero en el caso de la superintendencia fue un instrumento colocado en el último momento, en el último debate, y lo hicieron además después de la victoria de la segunda elección, diremos así, del presidente Rafael Correa, porque contaron con una fuerza en asamblea que no la tenía en ese momento cuando se discutía la asamblea que presidía Fernando Correro en su momento. Entonces llega la siguiente asamblea presidida por Gabriela Riva de Neira, con mucha más fuerza de parte de Alianza País, y ahí sí pudieron meter cualquier cosa en esa ley de comunicación para que en junio del 2013 terminaran aceptando la ley tal como quedó. Entonces había mucha discusión al respecto. Y después cuando pusieron al periodista que en su momento de ejercicio periodístico más se mostraba a favor de las propuestas gubernamentales, precisamente a él como el director, diremos, presidiendo esta superintendencia, entonces claramente se veía que la orientación no era técnica sino política. Entonces sí, claro, cuando comenzamos a ver los diferentes juicios, cómo se iban presentando, nos dimos cuenta con, diremos, confirmamos los temores que ya se tenían antes. Yo tengo un artículo publicado en revista Chasqui, que es una de las revistas de reconocimiento de Ciespal, en donde precisamente hago esa crítica a la orientación punitiva, diremos así, que tenía la ley de comunicación. Entonces esto no es de ahora, ¿no? Este es un temor que yo tenía desde el principio. Sin embargo, estaba allí y he tenido muy buenos colegas trabajando en la superintendencia y haciendo en el marco de lo que la ley les permitía, pues haciendo todo lo posible, ¿no? Para ir utilizando esas herramientas de la mejor manera. Que la quiten ahora me parece una, insisto, una buena idea. Yo le he dicho siempre, ¿no? Estoy de acuerdo, mis colegas no todos están de acuerdo conmigo, pero eso es lo bonito de estar en la universidad, ¿no? Que uno puede disentir. Pero me parece que sí debe quedar el ciudadano con herramientas de defensa en el caso en el que se vea sometido a una situación de vulnerabilidad que sabemos que pasa, ¿no? Porque es así. Entonces, bajo esas circunstancias, me parece que la justicia debe implementar órganos de apoyo, diremos en ese sentido. Una idea era la defensoría, pero que rápidamente se descarta por dificultades de ejecución, diremos, no solo logístico, sino también porque no puede ser juez y parte, etcétera. Entonces, se me ocurre que de la misma manera como hay juzgados especiales para la niñez, para el tránsito, podríamos a nivel de nuestra propia justicia, ¿no es cierto?, de la organización de la justicia ecuatoriana tener los espacios en donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos cuando han sido vulnerados, ¿no? Habrá que ver qué pasa con las réplicas, habrá que ver qué pasa con el derecho a la réplica, decía, habrá que ver qué pasa con el derecho a la rectificación, sobre todo cómo se operan esos derechos que están allí, que no han sido eliminados y que los ciudadanos, diremos, cuentan con esa herramienta. También, diremos, tal vez lo que podríamos hacer es una suerte de pedagogía político slash comunicacional para que la gente sepa que tiene derecho a ese tipo de apoyos, ¿no? Como, por ejemplo, se mostraba en el tema, tiempos del debate, ese titular de diario Extra, 27 puñaladas de amor, me acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, la familia de esa persona que falleció y que su muerte ha sido vulnerada, peor todavía, más allá de lo que, o sea, el sufrimiento es doble, más allá de haber perdido al ser querido, de la manera como fue, encima, contado de esa forma tan irrespetuosa, ¿no es cierto?, tan terrible, la Defensoría del Pueblo debería actuar, debería actuar de oficio para poder defender, en este caso, los derechos de los seres queridos que han quedado con esa situación. Pero no lo hacen, entonces, claro, el tema es cómo utilizar eficientemente la herramienta que se tiene en este instante para poder proteger los derechos cuando estos son vulnerados debido al abuso que se ve permanentemente en los medios de comunicación. Avanzando en otros temas y otro que ha generado preocupación, incluso pudimos ver a los productores audiovisuales organizados en las calles, en las afueras de la Asamblea Nacional, tiene que ver con el artículo 98, que de alguna manera protegía a la producción nacional y se exigía a través de este artículo que todos los comerciales y la publicidad que se difunda aquí en el país tenía que ser elaborada por productores locales, nacionales o por productores ecuatorianos que se encuentren en el extranjero. Había la intención de que ésta se elimine, me parece que en el debate último esto se corrigió, no estoy muy segura, todavía no sabemos cómo va a quedar ese artículo porque no ha sido aprobado, me parece que solamente salió de la comisión. Lamentablemente el gobierno no prestó oídos a la petición de los productores audiovisuales y en el veto se mantiene este artículo que libera esta prohibición, ¿no es cierto?, que mencionaba, ¿cómo funcionaba esto?, ¿no? El 80% de la producción publicitaria debería ser made in Ecuador, ¿no? ¿Y por qué el 80%? Porque se sabe, por ejemplo, que en campañas internacionales las imágenes son las mismas, ¿no?, pero se necesitaba que exista una participación ecuatoriana involucrada en esto. Caso contrario, no podía publicarse en las páginas de nuestras revistas, en las publicidades televisivas, etcétera, etcétera. Al principio esto fue visto como un fuerte desafío, sobre todo para las agencias publicitarias y sobre todo para las gerentes de marca de las transnacionales. La Colgate, Johnson & Johnson, todos ellos se mueven con campañas que giran a nivel de todo el... Unilebre, etcétera. No es cierto, toda Latinoamérica tienen como una misma persona que se da la vuelta en Chile, en Argentina, pero cuando llegaba a Ecuador, ahí había que hacer alguna quiromancia, ¿no? Cosas como esta se daban, ¿no? Llegaba un fotógrafo y tomaba la foto al arte. Entonces decían, este es el arte tomado por fotógrafo ecuatoriano y ya está, y está justificado. También no se trataba de eso. Se han hecho desvíos también por todos los lados, pero algunas marcas comenzaron a ver esto en una oportunidad. Y ya comenzaron a decir, ok, si los ecuatorianos son los que tienen que estar involucrados en este proceso, dejemos que las piezas publicitarias conecten con la identidad ecuatoriana. Entonces comenzamos a ver esmeraldeños en las publicidades, comenzamos a ver indígenas en las publicidades, que de otro modo no se hubiese sido posible ver, porque viene la publicidad de Movistar, me acuerdo en sus momentos, que venía directamente de, no sé dónde sea, había esta afroamericana, que también con la musiquita, no sé de dónde. Entonces no había una conexión con la cultura y con los valores y con el contexto. Las propias identidades de cada localidad. Y se dieron cuenta que las grandes marcas, que lograban un interesante efecto identitario, ¿no? Un efecto, inclusive se le hablaba desde la academia, el efecto de la revolución ciudadana estaba reflejándose también en la publicidad comercial, porque estábamos llenos de publicidad, llena de valores, de la tricolor, de los temas locales, del All Unities of Ecuador, ¿no es cierto? Pero que comenzó a contagiar también al sector comercial, ¿no? ¿Qué es lo que tememos que pase ahora? Que con la liberación vuelva a esa práctica de reducción de costos, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Porque el hecho de que la misma campaña, la misma pieza publicitaria se utiliza en Colombia, en Perú, en Venezuela y llega a la misma pieza Ecuador, ¿no es cierto? Ya los costos se reducen. Lo que no se reduce es que, por ejemplo, las pautas tienen comisiones, las agencias seguirán cobrando, no existe una suerte de, vamos a desmontar el aparato de gestión de ingresos de los Alvarado. Me acuerdo que había el Martín Pallares tuiteando eso. Entonces, claro, es no entender cómo funciona la industria publicitaria si piensan que con esta reducción se perjudica en algo a una familia, en absoluto, a quien sí se está perjudicando. Son todas estas pequeñas productoras, digo pequeñas porque han surgido a partir de este boom. Claro, es una industria que todavía está creciendo, pero sin embargo se habla de que en estos últimos años se han movido 100 millones de dólares. Pero es precisamente porque son pequeñas productoras que están trabajando en eso. Y claro que en esas industrias también hay peces gordos, no digo que no. Sin embargo, ha surgido dando trabajo al sector del audiovisual que era inexistente en años anteriores. Si es que existe la necesidad de regular, por ejemplo, unas campañas transnacionales, se regule eso. Por ejemplo, si hay una marca que se nota que tiene esta campaña que viene desde París o desde Europa en sí mismo, ¿no es cierto?, el perfume, que se yo, utiliza la Julia Roberts, ¿no es cierto?, que yo compro, ¿no?, la vida es bella. Y claro, no tenemos una Julia Roberts ecuatoriana, tiene que ser la misma. Se puede justificar, se puede de alguna manera regular eso. Yo eso propondría que los asambleístas, si es que fuera el caso de la ley orgánica, o que el instructivo de la ley sea por el mismo cordicón propuesto, de alguna manera una regulación más flexible, ¿no? Eso yo podría plantear y yo creo que incluso el sector audiovisual estaría muy de acuerdo. Pero de allí a dar total libertad es realmente poner un corte en la vena, en la yugular, a un segmento, a una que no sé si le podemos llamar industria del audiovisual, pero sí un sector que ha tenido la posibilidad de crecer, que no es fácil ingresar porque cuesta mucho la inversión para poder armarse una productora y que con seguridad ahora estas personas jóvenes, todos ellos, ese es el emprendimiento joven del que tanto hablamos, jóvenes, la gran mayoría de ellos se van a ver muy comprometidos. Es una preocupación y es triste porque el lobby viene de las grandes marcas, de los gerentes de marketing, de las grandes marcas, pero también vienen de las agencias publicitarias. Y es una pena porque, por ejemplo, quien está muy involucrado allí por la relación que ha tenido, ha sido el mismo secretario de comunicación, yo le veo con mucha pena, con mucha pena el hecho de no mirar con más preocupación este aspecto, que lamentablemente como no lo vemos nosotros del trasfondo, solamente vemos la publicidad, no le estamos prestando la atención debida. La cara, en honor al tiempo, quisiera conocer tu criterio sobre un último tema que el tiempo nos da para tratar, que tiene que ver con la distribución de las frecuencias. ¿Funcionó el 33, 33, 34? ¿Cómo debería ser esta posibilidad? ¿En qué medida debe otorgarse estos porcentajes a las distintas condiciones o oportunidades de la comunicación, desde una mirada comunitaria, desde la mirada pública y, por supuesto, también desde la mirada privada? Hay ahí una suerte de caja de Pandora, Fernando Ortiz, que es otro académico de la Universidad Estatal de Cuenca, siempre critica que se mira con tanta distancia lo que está sucediendo en la concesión de las frecuencias. Profundamente porque fue parte de esta auditoría de frecuencias que se hizo hace algunos años. Así mismo fue. Y la manera como se, como dicen, echa la ley, echa la trampa, aquí realmente se ha dado eso, ¿no? Porque lamentablemente a la hora de los que hubo vemos que un mismo grupo tiene todas las radios del mundo y este caballero está ahora alcalde de, candidato alcalde de Quito, entonces imagínense la potencialidad que tiene en el espectro radioeléctrico, en el espectro mediático. Y él probablemente no, estoy hablando de Yunda, no tiene, Jorge Yunda, no tiene él, su nombre, inscrito en la radio tal, ¿no? Pero están todos contactos cercanos y se sabe que son cercanos. Pero como legalmente no hay manera de decirle a usted no porque es primo, ¿no es cierto? Entonces simplemente están grupos familiares fortaleciéndose con estas nuevas concesiones. Por varias razones tienen el capital para poder hacer una propuesta decente, coherente, sin errores. Tienen los abogados que les permiten tramitarlas adecuadamente. Y las personas que quieren acceder, que son nuevos, que están queriendo precisamente aplicar este elemento de la diversidad de voces, de la pluridad de contenidos que se esperaba que la ley tenga como efecto, pues eso no ha sido posible. No bajo estas condiciones. Sabemos que existen problemas observados ya por la Contraloría. Y entendemos que en el veto de la ley que ha llegado a la Asamblea, esos casos específicos que han sido observados por la Contraloría no serán renovados, sino que tienen que continuar el proceso. Y los que no. Y los que, como el caso que le digo, sabemos que hay ahí cierta, digamos, acopio de radios, y que no han podido tener ese tipo de observaciones, simplemente serán renovados inmediatamente por 20 años, es una pena. Porque es, de nuevo, una buena idea echada a perder. Ahora entiendo que lo que se va a hacer es limitar mucho al sector público, lo cual me parece interesante, porque hasta que no tengamos los ecuatorianos claros qué es un medio público, o deje así, no toque, no de un solo medio público más, porque en serio hemos causado un daño en ese sentido. No tenemos claro, no lo hemos discutido y no estamos haciéndolo bien. Eso está claro, lamentablemente. Eso más bien tiene que entrar en capilla y en discusión. ¿Qué es un medio público y qué estamos haciendo nosotros del medio público? Luego tendríamos esos medios privados y los comunitarios. Y lo que sucede con los comunitarios es que yo creo que el concepto tiene que extenderse más. A mí me parece que las radios universitarias son medios comunitarios y esas radios todas y cada una deberían tener un acceso al espectro radioeléctrico. Sin dudas, además creo que serían los mejores espacios para promover esa diversidad de voces. Debería haber una política fuerte, agresiva, para insertar los medios comunitarios como actores fuertes, activos en el sistema medial ecuatoriano. Y yo creo que ahí, por ejemplo, la Gisela Dávila, que viene de los medios comunitarios y es actual directora de Ciespal, tiene un rol fundamental, sobre todo en términos de política pública y comunicación. Y esperemos a ver qué pasa allí, pero claramente a la pregunta concreta del 33, 33, 34 no ha funcionado. Y esperemos con atención qué sucede por los próximos cinco años, una vez que esta ley termine de afirmarse. Bien, queremos agradecer a la doctora Caroline Ávila. Ella es catedrática universitaria, docente de la Universidad de la Suárez.